Sin importar el tamaño que tenga el artefacto con pólvora que se manipule por alguna persona, esta acción pone en riesgo de que explote y destrozar una extremidad del ser humano. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán, en coordinación con Protección Civil, realizó una demostración de la potencia que tienen los artefactos explosivos que están en venta en algunos abarrotes y comercios de la ciudad. Oscar Guinto Marmolejo explicó las consecuencias que podría ocasionar una explosión. La inestabilidad que presenta este tipo de artefactos. En algunos tardaron un poquito, que podríamos decir, podría alguien tener tiempo de aventarlos, pero otros la explosión fue casi instantánea. Entonces esto es demasiado peligroso. Pudieron observar también las secuelas que dejó en estas frutas que utilizamos para la demostración. Y creo que ninguna fruta tiene una estructura o una sensibilidad menor que la piel humana. O sea, eso deja patente cuáles serían los estragos que podría causar en un ser humano todas estas explosiones. Con las modificaciones hechas al bando de policía y gobierno municipal, se ha logrado la detención de una persona vendiendo cohetes. Hasta el momento no hay registro en el 911 por las detonaciones de artefactos explosivos, muy a pesar de las sanciones que ya se pueden aplicar. La persona que sea detenida detonando los cohetes, pues sí, efectivamente va a ser considerada que está en flagrancia de esa falta administrativa. ¿Cuántas llamadas les han hecho en 900 años? La sanción varía, varía de acuerdo a la situación y ya lo va a determinar el juez de Barandilla, no la determinamos nosotros. ¿Es arresto, es multa? Es una falta agravada, va implícito arresto y multa. Varía el tiempo de arresto que va desde 12 hasta 36 horas y la multa que va también, va a variar de acuerdo a la situación que se presente y lo que considera el juez de Barandilla. Marco Antonio Martínez de Alba, jefe de la Unidad de Protección Civil, reiteró a los padres de familia no comprar este tipo de productos a los menores de edad que ponen en riesgo la vida de quien manipula el cohete. Por eso hacemos apego a los comerciantes que vienen de fuera de que no nos comercialicen aquí en Culiacán, ese tipo de artefactos y también a nuestros comerciantes. ¿A dónde denuncian, director? 911, por favor. Con edición de Berenice Corvera, reporta para las noticias, Jasmín Tapia. ¿Listos? ¡Ya!